Introducción El recuento de leucocitos nos permite determinar si la concentración de estas células en sangre es normal o no, pero no nos proporciona información sobre la proporción relativa de los diferentes tipos de leucocitos presentes en la muestra. Para ello se realiza la fórmula leucocitaria, que es una prueba rutinaria dentro del hemograma y aporta información adicional al recuento. Metodología La metodología consiste en realizar una extensión de sangre en una capa fina o frotis, normalmente de sangre venosa periférica, para posteriormente, una vez secado, proceder a su tinción. Material necesario Para realizar el frotis se necesita el siguiente material. Sangre Pipeta pastel Portaobjetos Colorantes Solución Pasión de lavado Y pinzas Preparación del frotis La muestra de sangre La capa de sangre La capa de sangre Es tanto más gruesa Es tanto más gruesa cuanto mayor sea el ángulo entre los dos portaobjetos Conviene destacar que en los bordes de la preparación es donde se localizan la mayoría de los monocitos y los leucocitos polimorfonucleares. Tras dejar secar el frotis sanguíneo, se distinguen tres zonas. Una zona proximal a la gota de sangre, otra localizada al final del frotis y una tercera correspondiente a la zona intermedia, que es la zona óptima para realizar el recuento. Pinción El frotis, una vez secado al aire, se tiñe. Actualmente se utilizan métodos de coloración rápida por su sencillez. Nosotros utilizamos el método del panóptico rápido. Básicamente, consiste en fijar la muestra y someterla a una mezcla de colorantes ácidos y básicos que tiñen diferencialmente las estructuras celulares. La pauta de tinción es Primero, sumergir el portaobjetos durante cinco segundos, cinco inmersiones de un segundo, en la solución fijadora número uno. Segundo, repetir la misma operación en el reactivo número dos, que es un colorante de tipo ácido como la eosina. Tercero, repetir la misma operación en el reactivo número tres, que es un colorante de tipo básico como el azul de metileno. Cuarto, lavar con agua destilada y dejar secar. La intensidad de la tinción puede variar modificando el número de inmersiones en los colorantes 2 y 3, según se desee destacar las tonalidades rosas o azules. En una buena tinción, la película de sangre aparece rosada a simple vista. Observación al microscopio Tras la tinción, después de dejar secar al aire, se examina la muestra al microscopio con los objetivos 4x, 10x, 20x y 40x, para conocer la distribución de los leucocitos. Puesto que la distribución es a menudo muy desigual, ya que muchos leucocitos se encuentran principalmente en los bordes del frotis, el estudio deberá hacerse recorriendo toda la extensión. Al microscopio, los eritrocitos son rosados, mientras que los leucocitos presentan tinciones violáceas o lila, mucho más intensas. Las regiones comprendidas entre las células son claras, sin película ni colorantes visibles. Tras observar la distribución de las células, se identifican las variedades de leucocitos en la muestra. Para ello, se necesita utilizar el objetivo 100x y aceite de inmersión para corregir el índice de refracción. Conforme se identifica cada glóbulo blanco, se realiza un pequeño esquema de las características propias de ese tipo de leucocito. Características de los leucocitos y clasificación Los leucocitos tienen la característica de poseer núcleo y organelas citoplasmáticas que permiten su fácil diferenciación morfológica. Desde el punto de vista morfológico del núcleo, los leucocitos se han clasificado en dos grandes grupos. Mononucleares, con un único núcleo grande y redondeado, que ocupa prácticamente todo el volumen citoplasmático. Y polimorfonucleares, cuyo núcleo es lobulado y de apariencia múltiple. Según los leucocitos presenten o no, gránulos en su citoplasma se clasifican en agranulocitos, sin gránulos en su citoplasma y granulocitos con gránulos en el citoplasma. Teniendo en cuenta estas características, dentro de los leucocitos clasificados como mononucleares y agranulocitos encontraríamos dos tipos, linfocitos y monocitos. Mientras que, dentro de los leucocitos clasificados como polimorfonucleares y granulocitos encontraríamos tres tipos, neutrófilos, eosinófilos y vasófilos, dependiendo de la afinidad de la granulación citoplasmática por los colorantes empleados. Agranulocitos Linfocitos Son los más pequeños de todos los leucocitos. Su tamaño oscila entre los 6 y los 9 micrómetros. Los linfocitos se caracterizan por presentar un núcleo esférico grande que muestra una tinción de color azul intenso. Este núcleo queda rodeado por un escaso citoplasma que no presenta gránulos y que se tiñe de color azul más claro que el núcleo. Los linfocitos representan entre el 20 y el 40% de los leucocitos totales. Monocitos Los monocitos son los de mayor tamaño. Poseen un diámetro que oscila entre los 12 y los 17 micrómetros. Los monocitos presentan un núcleo grande de forma arriñonada que se tiñe de color más o menos morado. En este caso, el núcleo queda rodeado por grandes cantidades de citoplasma que tampoco presenta gránulos y adquiere una tinción azulada. En la fórmula leucocitalia normal, su proporción oscila entre un 2 y un 8%. Granulocitos Neutrófilos Poseen un tamaño que oscila entre 12 y 15 micrómetros de diámetro. Las granulaciones de los neutrófilos se tiñen con menor intensidad, dando un color más o menos morado azulado al citoplasma. Presentan una granulación fina y muy abundante. Se diferencian dos tipos de neutrófilos. Los más abundantes son los neutrófilos segmentados, que como su nombre indica, poseen un núcleo con varios lóbulos unidos por cromatina, por lo que también pueden llamarse polimorfonucleares y corresponden a neutrófilos maduros. Los neutrófilos en callado o en banda son menos abundantes y corresponden a formas juveniles, cuyo núcleo todavía no presenta los distintos segmentos, por lo que aparecen como una banda o callado, de ahí su nombre. La cifra total de neutrófilos en una muestra de sangre suele ser entre el 50 y el 70% de la fórmula leucocitaria. Eosinófilos Los eosinófilos poseen un tamaño similar al de los neutrófilos, entre 10 y 12 micrómetros. Contienen abundantes grándulos citoplasmáticos de mayor tamaño que los de los neutrófilos. Se tiñen con colorantes ácidos, como la eosina, por lo que presentan una coloración roja. Normalmente su núcleo es bilobulado, aspecto típico de núcleo en gafas de sol. Y en condiciones normales, este tipo celular representa entre el 1 y el 4% de la fórmula leucocitaria. Basófilos Los basófilos también poseen un tamaño similar a los otros granulocitos. Su diámetro oscila entre 11 y 14 micrómetros. En este caso, las granulaciones citoplasmáticas son más escasas pero más gruesas. Y como su nombre indica, se tiñen con colorantes básicos y presentan una coloración azul oscura o negra. Su núcleo aparece normalmente en forma de S. Son los menos abundantes de entre todos los leucocitos, ya que suponen entre el 0 y el 1% de la fórmula leucocitaria. Fórmula leucocitaria Para obtener la fórmula leucocitaria, se realiza el recuento de 100 leucocitos al microscopio, especificando el número de cada tipo de leucocito encontrado y expresando ese valor en tanto por 100. De este modo, se obtendría el porcentaje de cada tipo leucocitario en la muestra analizada. Fórmula leucocitaria Fórmula leucocitaria Fórmula leucocitaria Fórmula leucocitaria Los maestro De esta forma, se s Noah